Tres jóvenes que se dedicaban al narcomenudeo en calles del fraccionamiento San Patricio fueron capturados por elementos de la agencia de investigación criminal, luego de sorprenderlos en posesión de varios kilos de marihuana. Los detenidos circulaban de manera imprudente y a exceso de velocidad por el boulevard Moctezuma a bordo de un vehículo Honda 2005 por lo que les marcaron el alto. Los agentes solicitaron a los jóvenes la revisión del vehículo y detectaron una caja de plástico en la parte trasera en la cual transportaban varios paquetes de hierba verde, que resultó positiva a la marihuana. Además también se les aseguró una báscula gramera con la que pesaban las dosis a comercializar, indicios que serán usados para el proceso en contra de los jovencitos. Los detenidos fueron identificados como José Carlos N. de 20 años, alias Trippi, así como Jesús Alejandro N. apodado, Tripa, y Rodrigo N. alias, Rorro, los cuales fueron trasladados a las celdas del centro de operaciones estratégicas.